Una mujer de aproximadamente 40 años de edad fue localizada sin vida y con impactos de bala en la cabeza al interior de un vehículo en el Parque Industrial Valle Sur. Fue durante la noche del miércoles cuando trabajadores de la zona reportaron a la policía municipal que había un vehículo abandonado sobre la calle San Antonio. Al llegar, los oficiales encontraron a la mujer en el asiento del copiloto. El vehículo era un Honda y elantra color gris y con placas de California. También tenía impactos de bala en la carrocería. No se reportaron a personas detenidas y las investigaciones quedaron a cargo del personal domicilios dolosos de la Fiscalía General del Estado.